Música En ella esperé encontrar Mi hermana me pego Aquí plantaré el rosal De las espinas más gruesas Entre ella está la coroa Para cuando en mí te moriré Para mi tristeza pero de presión La velina roja para mi pasión Y para saber si me corresponde Deshonrar con manos al niño Si me quieren mucho o poquito en nada Tranquilo quedando a mi corazón Cresciendo irá poco a poco Cresciendo irá Los alimentos por eso abierto Cuando ya estemos florecidos Mira lejos tu recuerdo De la flor a la flor Serás mejor para mí El amor de Dios Y el amor Para dormir Para mi tristeza violeta azul La velina roja para mi pasión Y para saber si me corresponde Un beso muy blanco amado Si me quiere mucho No quito nada No quiero que Y mi corazón Ese arraso Yo me lo sé por ti, antes que tú te arrepientas Y me darás esta suerte, vengo a curarte por detrás Para mi tristeza, vio de razón, cabellina roja para mi pasión Y para saber si me corresponde, beso muy blanco a tu sangre Y me darás esta suerte, vengo a curarte, vengo a curarte Y me darás esta suerte, vengo a curarte, vengo a curarte ¡Gracias!